Música Pues bueno jefe, lo vemos aquí en este paseo del toro de la feria, el anuncio de la feria de la abuelita señor Santana ¿Cómo se siente? ¿Cuál es el sentido de la familia? Porque son de la familia que donó un toro para la abuelita Muchas gracias por la entrevista, nos sentimos contentos cumpliendo la promesa de mi hija Aquí vinimos a visitar al abuelita Santana, dándole gracias por el milagro que nos realizó Por todas sus bendiciones, por todas sus bendiciones, por toda la general de Borracha Estamos muy contentos, muy felices, agradeciéndole a la abuelita, a la familia que estamos conmigo ¿Qué le dice a la gente de Mochitlán y de todo el estado que nos ve para esta fiesta? Que nos visiten, que visiten aquí, que vengan a la feria del pueblo, que es algo muy bonito Contadora, la vemos nuevamente aquí en este anuncio de la feria, ya hace un año o dos años que también la entrevistamos ¿Cómo se siente nuevamente la familia Hernández Cuevas? Que otro toro más se da a la abuelita señora Santana en esta ocasión Sí, pues nos sentimos, hola, buenas tardes a todos, gracias por asistir al paseo del toro de once en honor a la abuelita señora Santana Nos sentimos muy agradecidos y nos sentimos muy orgullosos y muy honrados de poder servir a nuestra abuelita señora Santana Ahorita que recorrí este pasillo, me entré a ese lugar y me di cuenta que la adecuaron a un lugar muy precioso, muy especial Me dio mucho sentimiento y me doy cuenta que cada año efectivamente la gente con más devoción y con más amor a la abuelita le sirve Y yo estoy muy contenta, nuestro equipo que nos acompaña está muy contento y venimos con todo el amor, con toda la devoción Y con ganas de seguir sirviendo a la abuelita que es nuestra patrona y es la que nos protege y nos bendice todo el tiempo Ya está cerca la fiesta, ya el mes de julio ya la tenemos a la vuelta de la esquina ¿Qué invitación le da a nuestros amigos que nos siguen tanto de aquí de Guerrero como en otras partes de la república? Yo los invito a que nos acompañen a estas festividades, a celebrar la fiesta de la abuelita señora Santa Ana La vida ha cambiado mucho, los tiempos son muy difíciles y lo que nos mantiene firmes, no lo olvidemos, es nuestra fe Nuestra fe en Dios y nuestra fe en nuestros santos En nuestro caso en Mochiclán creemos y le tenemos mucha fe a señora Santa Ana Yo los invito a que participemos en estas festividades, que no nos las perdamos, que seamos parte de ellas Y que con el amor y la devoción de siempre les sirvamos Bueno, por último contadora, pues bueno, ¿cuál es el sentimiento nuevamente que otro año más, gracias a Dios, gracias a la abuelita Un año más que donan un toro, ¿cuál es el sentir de la familia, el sentir de todos? Este año muy en especial, quiero decirles que fue un año diferente Este año cumplimos 18 años de servirle a la abuelita con todo el amor Desde el primer año hasta este año 18 Y fue un año diferente porque a veces la vida nos lleva por diferentes caminos Y nosotros tenemos que saber afrontar las circunstancias Yo le agradezco a ella este momento, que me permita servirle Y que nos permita servirle a toda la gente que cree en ella Yo me siento muy contenta y espero, de nuevo en Dios, el próximo año seguir sirviéndole Es un beso de la sierra con el mar Cantar de un cenzontle y rugido ¡Agua!